Buenas buenas bienvenidos a otra edición de la cocina de miguel hoy vamos a cocinar una torta cuatro cuartos ok así que no te muevas de ahí quedate si te gusta de chocolate yo la voy a hacer de chocolate dale nos vemos bueno entonces vamos a empezar con esta tortita cuatro cuartos que claro que se llama así porque lleva cuatro partes iguales de cosas de productos en este caso huevo azúcar manteca y harina si entonces estos cuatro huevos pesan 235 gramos y en base a esto es lo que nosotros vamos a poner de las demás cosas 235 de huevos 235 de azúcar 235 de manteca y 235 de harina que en este caso yo estoy usando leudante si en lugar de ponerle polvo royal lo que vamos a hacer es a esta esa que como la quiero hacer de cacao le voy a poner cacao en polvo esta cantidad ya se la saque a la harina vamos a tener siempre la proporción de 235 gramos sí y para empezar esta receta vamos a tamizar éste ya lo dejamos preparado para después entonces corremos los huevos que van a ingresar después acá tengo una pizquita de sal para agregarle siempre las cosas dulces una pizca de sal y acá tengo una esencia de café que la esencia de café lo que va a hacer es resaltar muchísimo el sabor al chocolate si no tiene esencia de café un poquito de café instantáneo con unas gotitas de agua haciendo una pastita y ya con eso vamos a estar bien bien entonces venimos acá y vamos a pasarlo acá a este otro cuenquito pero ya tamizado entonces ya nos va a esperar para después agregarle a la tortita esto se va esto de acá y empezamos acá ponemos esto acá y vamos con este artefacto a mezclar la manteca o mantequilla con el azúcar ahí un tenedor tranquilo como cuando preparamos la masa de alfajor ahora vamos a cambiar de bowl buscando uno un poquito más hondo sí porque si no voy a tirar todo para afuera y venimos conmigo un preferido de la nuna y vamos a pasar todo esto acá una hecha esta pizadita y ahora vamos a esto le vamos a ir agregando los huevitos de a uno otro vamos a bajar los bordes vamos a agregarle acá y ahora vamos a ir con los secos acá una pizquita de sal y vamos a poner una parte lo vamos a poner acá en un moldecito que está desmantecado y enharinado o con frito alín si querés cuidarte un poquito más y si querés que podés poner acá arriba un papel manteca redondito como para tratar de que no se te levante muy torcido si no no importa no le pones nada y ya está esto ahora lo llevo al horno calculo una media hora aproximadamente y después te cuento como quedó ¿si? dale bueno y así fue quedando la torta entonces acá la tenemos vamos a pasarla mirá la dejé acá arriba para que se vaya enfriando la pasamos acá si tenés un plato un plato no te hagas problema por eso y en este instante vamos a ponerle así mirá un poquitito de azúcar impalpable no es necesario ¿si? a mí me gustan las tortas con chocolate y azúcar impalpable así que ahí un toque el saúl ¿listo? vamos a cortar una porción cortemos una porción suavecita está levantamos la voy a tener que torcer para que la veas ¿no es cierto? mirá ¿qué te parece? impecable quedó ¿ok? es una torta muy fácil de hacer y es muy rica así que se nota la cosa no se preocupen ahora limpio todo como siempre ¿está? cuatro cuartos en este caso de chocolate y justo es la hora del mate chicos así que vamos nos vemos acuérdense de suscribirse y de tocar la campanita si es que quieren que les lleguen nuestras notificaciones y como siempre les pido compartanlo con todos sus amigos para que el canal se vaya agrandando a poco que con eso nos ayudan un montón vamos hasta luego nos vemos